Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Guzmán, estudiante Isquilaría Informática de Inacapse de Talca. Quiero invitarte a conocer mi idea de negocios en seguridad del parque automotriz. Como grupo, hemos desarrollado una idea que te permita tener la seguridad de tu auto en tu bolsillo. Queremos que sea bien tan preciado como tu auto esté seguro en el lugar donde tú lo dejes. Cuando tu vehículo trate de ser manipulado por extraños, una llamada te pondrá en alerta de esa eventualidad. Hoy, las empresas de seguridad enfocadas en el parque automotriz no ofrecen este sistema de protección al robo de vehículos. A través de un antiguo teléfono, que hoy es considerado como basura, este mismo realizará una llamada de emergencia indicándote que tu vehículo está siendo intervenido. A continuación, quiero invitarte a conocer cómo funcionaría en tu vehículo la seguridad según nuestro producto de vehículo. Estamos realizando como que está siendo intervenido el vehículo. Que realiza el vehículo en sí, realiza una llamada al teléfono celular del dueño, que en este caso seríamos nosotros. Las principales ventajas de nuestra idea de negocio es que tú como dueño serás el primero en saber cuándo tu auto o tu vehículo está siendo intervenido, de manera tal que puedas avisarle a algún familiar que esté cerca o directamente llamar a carabineros. Utilizaremos como principal herramienta un teléfono activo de teclado con botones, de manera tal que reutilizaremos un desecho tecnológico. Te hemos presentado nuestra idea de negocio llamada Keeper, la seguridad de tu vehículo en tu bolsillo.